Jornada muy negativa la de hoy jueves para el IBEX 35 y tiene que ver con un nombre propio telefónica que está cayendo a estas horas un 3% pero en estos momentos es noticia sin ninguna duda el desplome en Banco Popular que se deja más de un 7% esto después de haber rebotado con fuerza desde el viernes pasado cuando presentó sus resultados y sin una noticia concreta que esté motivando las caídas de hoy más allá de la volatilidad a la que nos tiene acostumbrado Banco Popular con sus acciones como les decimos desplome en Banco Popular pero volvemos a Telefónica caídas importantes en la operadora que sin ninguna duda están motivando los recortes del IBEX 35 que son ya del 1% estamos a punto de perder los 10.900 puntos en el caso de Telefónica ha publicado una mejora en el beneficio del primer trimestre del 42,2% pero este incremento tiene que ver con el cambio en el criterio contable por la inclusión de O2 que redujo el beneficio neto del primer trimestre de 2016 por lo que la comparativa con el primer trimestre de 2017 ha salido beneficiada un aspecto que no ha gustado es el incremento en la deuda de Telefónica hasta los 48.766 millones pero la compañía ha dicho que se debe a un factor estacional propio del primer trimestre la misma explicación ha dado día que también ha incrementado su deuda en torno a un 20% y que ha disminuido perdón el beneficio neto del primer trimestre un 6,4% día está cayendo un 4% en bolsa por lo cual mala jornada para las compañías que han presentado resultados porque OHL se deja en el mercado continuo también un 2% después de una caída importante en el beneficio del primer trimestre. Fuera de los resultados la última noticia es la decisión del Banco de Inglaterra que ha mantenido como se esperaba los tipos de interés en el 0,25% y por supuesto tenemos que hablar del petróleo que sube un 1,5% sube después de los incrementos del 3% que ha registrado durante la madrugada tras publicarse ayer un dato de inventarios semanales de crudo en Estados Unidos que cayeron más de lo esperado y tras las declaraciones de Argelia y dirá que han dicho que apoyarían la decisión de la OPEP de extender los recortes de producción a la segunda parte del año. Esto es lo más destacado a estas horas las fuertes caídas en telefónica, el desplome en popular, las caídas también en día y el IBEX 35 que vamos a ver qué es lo que pasa pero cada vez se aleja más de los 11.000 puntos.